Estamos acá en el Domo, el Domo Blanco, el Piccolo Domo, en la puerta del Centro Cultural Leonardo Fabio, con espectáculos de circo y humor todos los días del viviciente a las 15, 16, 30 y 18. Yo me voy compartiendo, a Otis conocemos mucho, compartiendo con colegas y esta posibilidad de que Villa María también llegue a toda la región y a la provincia. Ah, pensé que hablaban de mí, ¿no? Al momento pensé que me conocían mucho, pensé que me decían a mí. Perdón, perdón, Rabanito, Rabanito y Salado. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, qué hermoso. Muy bien, así es, tenemos la suerte de que otra vez confían en este proyecto de armar el Domo aquí en Villa María. Lo habíamos hecho en las vacaciones de invierno y, bueno, apostamos nuevamente para el viviciente, así que aquí estamos otra vez. Bien, ¿cómo es esto de compartir con otros colegas? Y bueno, una maravilla, una maravilla. A diferencia de lo que se hizo en las vacaciones de invierno, que fue un elenco conformado por varios, si bien eran varias compañías, formamos un elenco e hicimos una sola función, ahora en esta oportunidad vienen distintas compañías a hacer cada una su función. Qué interesante, ¿no? Como ahora tuvimos la suerte de ver la función de Rabanito y su ensalada. Sí, qué lindo espectáculo, qué lindo espectáculo. Rabanito, ¿cómo te trata de Villa María? Hermoso, con una lluviecita que dio, a Dios lo ayuda, dice. Ahora sí, en un ratito de infusión a las 18 horas, están todos invitados con entrada libre y gratuita. Bien, van a estar durante todo el viviciente. Solo hoy nos tocó a nosotros, pero el año que viene ya estuvimos hablando con el intendente que va a venir todos los días. Cerraron el contrato. Cerramos, sí, sí, pero no sé, tenemos todos los días. Algún día va a venir seguro, por la agenda, veo cómo es. Cerraron el contrato.